Colombia, 4 y cuarto de la tarde, ya llegó nuestro cantante del día de hoy, en un ratito lo vamos a presentar. Los que tenemos entre, yo tengo 40, los que tenemos entre 25, o los que tienen entre 25 y 50, ponele, lo escucharon. Yo me acuerdo de un par de hits, uno que lo bailé mucho, a ver, ponete auriculares si querés, escuchá. Yo a este hit me aburrí, me cansé de bailarlo, de cantarlo, de saltarlo, de compartirlo, de estar con amigas, con amigos, en previas, en el boliche. Es más, hasta tenía, hasta tenía, exactamente, ¿te acordás, Agus, que tenía, ahora cuando comience, cuando se desarrolla la canción, con ella que es una estrella, me la acuerdo de memoria. Y había una, me acuerdo de bailarlo con una flaca, que le hacía, hacía un escorio, la rubia en el avión, y hacía así, y te juro, te juro, sí, 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 sí. Bueno, ya que lo tenemos acá, y ya que tenemos al tema al aire, un no andío, un pedacito. A ver, señoras, señores, pará, 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 señoras, señores, en duplex, en el U2, a las 16, 18 minutos, estamos compartiendo la tarde con el señor Cristian Puga. Y ahí me esperan, mis compatriotas, que no imaginan, la cruel derrota. Y al bajar del avión, estaban ahí, que de papelón, no les quise mentir, no pude con ella, tuve que dormir, bajo las estrellas de un frío jardín, con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión. ¡Los vamos todavía! Esta es una canción argentina, te diría, de todos los tiempos, porque, y Maxime, en una época tan pero tan particular como esta que estamos viviendo, época de mundial, Brasil, la rubia, bueno, va a haber colores para tirar para arriba, no solamente por el colorido de Brasil, sino por lo que se ve en las tribunas, y todas las que, y los que participan de esto, y estas historias, vos sabés que, los ladrones sueltos. Sí, los ladrones sueltos, arranqué con ese nombre, que no era una banda, pero arrancamos con nombre de banda, y después en Fonovisa, otra empresa mexicana para donde grabé, dijeron, no, pero esto es un cantautor con músico que lo acompaña, entonces que sea Cristian Pue de los ladrones sueltos, en el 96, y esa es la historia, un poco, ¿no?, del origen, nació con nombre de banda, pero no era una banda. Vos sabés Cristian, que cuando nos enteramos particularmente que estabas en Bahía, digo, está viviendo en Bahía, es más, les blanqueo a los oyentes, que cuando entró con la manager, que la saludamos, que está filmando, que es Andrea, le digo, che Cristian, ¿hace cuánto que vivís en Bahía?, se lo pregunté como algo, dándolo por sentado, y me dice, no, no, estoy dando una vueltita por Bahía, por unos asuntos, y contarle a la gente qué estás haciendo en Bahía, hasta cuándo te quedás, y cómo viene tu vida, y cómo ha sido tu vida en todos estos años, ¿no? Sí, ya me voy, el domingo ya estoy volviendo para Buenos Aires, yo vivo en Buenos Aires, soy de Buenos Aires, la primera vez que vine a Bahía fue en el 94, cuando arrancaron estos temas, vine a Relief, y tocamos con los decadentes, y estuvo muy divertido, había un micro, me acuerdo, que paseaba por la ciudad, el bus inglés, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, y a partir de ahí vine esporádicamente, hasta que, bueno, después con Andrea, que es mi productora, ya hace como 5 o 6 años, empecé a venir más seguido, y ahora tengo muchos amigos acá. Y lo que me trajo en este viaje es un evento que se realizó con el Colegio del Solar, que empezaron el año pasado, y yo justo como estaba en Bahía, hice la canción, que se llama Más Allá de los Sueños, y terminó siendo la canción que le dio el nombre a todos sus eventos. Entonces se hicieron dos caminatas solidarias, con el primer objetivo de recaudar fondos para comprar un ascensor, se logró comprar el ascensor, para que los chicos con capacidades diferentes, que están en silla de rueda en el colegio, puedan subir por sus propios medios a los pisos más altos. Y después se hicieron dos desfiles solidarios también, uno que fue hace un par de días, que salió muy lindo. Se hicieron dos desfiles, y el último desfile fue total beneficio del merendero 1810, que se llama Agrupación Movimiento por los Niños. El colegio le va a construir, con lo que se recaudó, una salita de usos múltiples, para que los chicos, que son como 180 chicos, que van a tomar la leche todas las tardes ahí, tengan un lugar donde hacer actividades. Qué buena onda, vos sabés que cuando nos contó fuera de aire esto que te estás contando vos, ahora que estás escuchando la radio, le preguntamos cuál era el fin, y Andrea, la manager, dice, en vez de cobrar su cassette, pidió leche para tal fin. Y eso está muy bueno, y lo quiero decir porque realmente es un ejemplo, porque viste que el músico después de tantos años, y después de recorrer un camino, ya comienza el tema de la profesionalización de la carrera, es importante porque, bueno, claramente uno vive de esto, ¿no? Y tener ese costado siempre solidario, como todas las empresas que dicen responsabilidad social, tiene que estar, ¿no? Y en tu caso, está ahí muy presente. Y mucho lo aprendí acá, Bahía, yo te digo que viniendo de Buenos Aires, me sorprende gratamente lo solidaria que es la comunidad acá, cómo todos se suman. Lo de la leche que te contaba Andrea fue porque en el interín que yo vine para el desfile, por el movimiento Agrupación Todos por los Niños, me invitaron de un colegio, la escuela número 69 del barrio Patagonia, justo cayó el acto del día de la bandera, el 9 de julio, y entonces dijimos, bueno, ya que vengo por reflejo de este evento solidario, continuemos con el objetivo de juntar leche en el colegio para el merendero. Entonces los chicos del colegio juntaron la leche, yo canté con ellos, cantamos La Rubia, La Muda, cantamos Más Allá de los Sueños, y estuvo buenísimo porque se juntaron la generación nueva, los chicos que estaban jurando la bandera en el colegio, y los papás que conocían la canción, por esto que vos decís. Entonces fue muy lindo porque fue muy familiar y muy a full, porque son canciones medio así con la fuerza de los egresados, viste, al grito. Amigos míos, en tu Facebook, dice Nico, Cristian Puga, no lo puedo creer, mirá las noches que hemos bailado tus canciones, las rubias que nos hemos encarado, y lo bien o lo mal que nos ha ido, pero siempre nos divertimos con tus canciones, sos un genio. Bueno, dice, Cristian por acá, Seba, estás con Cristian, mandale un abrazo grande. No lo conozco, pero lo siento, cuando empezó a cantar, frené el auto y me puse a cantar. Es más, mi mujer me mandó un mensaje de texto y me dijo, ¿estás escuchando lo mismo que yo? Bueno, y hace un montón de mensajes que me están llegando. Gracias chicos por estar del otro lado. Y prenderse a todo esto que te digo, porque bueno, gente de mi generación, 40 años, nacimos en el 74, y los que tienen 35, 40, 45 y un poquito más, se sienten muy identificados. No solamente agradecerte que vengas, te queremos escuchar y seguir chamando con vos, para que le cuentes a la gente de Bahía que es de tu vida, a la gente de la región también, la radio tiene una gran penetración en la región, y poder disfrutarte, disfrutar de la historia de vida de alguien que ha formado y forma parte de nuestra vida, porque viste que esas canciones cuando tienen ese, yo le digo, el revival instantáneo, vos escuchás una canción, esto me hace acordar a momentos, sensaciones, personas, amigos, caras, un montón de cosas. Sí, tenés razón, y un poco es la función del que hace las canciones, tiene como la obligación de reflejar su época, su momento, o el momento en que nació la canción. La rubia al avión, que surgió como un regalo de cumpleaños, refleja los 90 full, irse a Brasil, por un fin de semana largo, así nació, lo mismo que la muda, tiene cosas propias del 10, ¿Cómo nace la muda? Decime cómo nace la muda. La muda fue un chiste que llegaba hasta, y de repente llegó Tito, porque rinaba con Despacito, la acariciaba despacito, y no le dijo nada, y de repente llegó Tito, era una chica que no decía nada en la discoteca, y después, yo escuché esa porción de canción, que no la había hecho yo, y le dije a un chico, pero agreguemos que era muda, y ahí es como le agrego la parte sin jerto, y el día charlando se dio cuenta, que ella nunca decía nada, y el día charlando y con mucha ternura, le dijo, le dijo, bien a vos sos muda, y todo el mundo gritaba, bien a muda, y todos gritaban, y entonces refleja un poco los 90, y es lo que yo les contaba ahora a los chicos del colegio, que tuve unas charlas con ellos, y les decía, bueno, así como estas canciones reflejan los 90, y hubo otras canciones que reflejan los 70, y otras historias que se vivieron, más allá de los sueños, que es la canción que hicimos para este evento, cuando ustedes la escuchen dentro de algunos años, se van a acordar que se hicieron caminatas, que se hicieron desfiles, que todo fue para lograr un ascensor, y bueno, los chicos estaban muy interesados, porque seguramente, como vos decís, dentro de algunos años, se les va a disparar ese switch emotivo, y recordarán. Vos sabés que el switch emotivo, pasa con la rueda del avión, con la muda, con más allá de los sueños, que la vamos a escuchar en un ratito, porque no te quiero interrumpir, en dos minutos me meto en noticias, y después sí, seguimos charlando. Hablando de la muda, hablando de la rueda del avión, hablando de un montón de canciones, y es algo que le pregunto a casi todos los músicos, y muchos difieren, y algunos coinciden, son cotidianeidades, cosas que vos decís, esto está pasando, esto hay que cantarlo, esto es lo que le pasa hoy, a un grupo de gente, y está buenísimo poder reflejarlo, y que te quede en el corazón, porque eso es lo difícil, que quede en el corazón de la gente, vos metes dos acordes, y la gente se acuerda instantáneamente, del momento, del lugar, de la década, de los amigos, de la vestimenta, de lo que se usaba, de lo que no se usaba, y reunir todas esas condiciones en una canción, me parece que es espectacular. Sí, es la gran bendición, para uno que hace canciones, yo aprendí de por ahí otros autores, que sufrían a la hora de tener que tocar su hit, en las generaciones anteriores. ¿Por qué sufrían? Yo vi gente que decía, no, no quiero tocar este tema, y no quiero tocar este tema, cuando el tema era un hit brutal, y dije, no, no me puede pasar a mí, yo voy a cantar toda la vida, la rubia al avión, hasta el día que me muera, porque es un orgullo, porque tiene esa magia que vos decís, que en una historia de tres minutos, sintética, se juntan un montón de emociones, sensaciones, hechos reales, imaginación, sueños, se combina todo en algo popular, que es para todos, y eso es lo lindo, en las canciones, que es un género popular, que sean simples, y que penetren, y se instalen en el corazón, y que la gente las recuerde con tanto cariño, después de tanto tiempo, es la gran bendición, entonces, no te sale siempre, no te sale, por ahí vos tenés una historia, inspiradora, que es una gran historia de tu vida, pero no te inspira a una gran canción, y una pequeña historia, un chiste simple, como la rubia al avión, te inspira a algo que perdura, no tiene explicación, como la mina era muda, claro, como la mina era muda, vos sabés que es como un chiste, es una historia, que parece, o sea, que es una historia real, que tiene parte del chiste, porque la mina era muda, y es buenísimo, porque hasta te arranca una sonrisa, de toda esa historia, de todo lo que pasa en el boliche, y al final, claro, la piba no hablaba, porque era muda, claro, y el que está haciendo una canción, no tiene por qué hacer siempre, la historia trascendente, aunque sea un chiste, una historia simple, lo importante es que conecte, con el otro, si conecta, la canción tiene espíritu real, y eso es lo lindo, estamos conectados con Cristian Puga, lo escuchaste, lo vas a seguir escuchando, nos conectamos con la actualidad meteorológica, en el centro de la ciudad, antes de las noticias, vamos, y si vas a construir, tenés que pensar en la mejor calefacción, para tu empresa o hogar, elegí nexo climatización, el nexo perfecto, entre el calor y vos, radiadores, calderas, el mejor asesoramiento, y servicio postrema, para disfrutar, con todos ustedes, de este duplex, el último de la semana, versión viernes, invitamos como todos los viernes, artistas, de Bahía Blanca, de la región, de diferentes géneros, cuando nos enteramos que estaba Cristian, Diego, pero como nos vamos a traer a la radio a Cristian, por favor, un placer, pasará a saludar, muchísimas gracias, gracias Andrés, por también acercarte, porque como estás acá, robando las imágenes, está buenísimo, agradecer, para que quede, estábamos hablando, de esta cruzada solidaria, que está tan buena, no solamente acá en Bahía Blanca, en Argentina, en diferentes lugares, sino en países limítrofes, contar a la gente, ¿qué haces? Mira, lo que me tocó, en suerte, vivir, porque me invitaron, también sin planearlo, ¿no? Estábamos en Paraguay, haciendo unos shows en Asunción, entramos a un shopping, y había, unas chicas poniendo unos, este, pins, con el logo de Amagma, que es este logo rosa, que está acá en la guitarra, la guitarra, le dio un pin también, este, y nos pusieron el pin, y hablando, nos invitaron a, a compartir un rato con ellas, son la Fundación Amagma, de Paraguay, que previenen, y luchan contra el cáncer de mama, y entonces ellas, al escuchar una canción, cuando nos encontramos a charlar un rato, escucharon una canción mía, que yo le hice a mi papá, este, que fue un gran amigo mío, y lo sigue siendo, y con la que un poco me despedí de él, este, que fue un gran compañero, en toda esta aventura musical, se llama Un Día Más, y las chicas de Amagma, la tomaron como himno, y siempre nos invitan, a los eventos solidarios que hacen, les canto un estribillo, un día más, para ver el sol, un día más, defendiendo al corazón, un día más, a tu lado, apostando a la vida, todavía no es la hora, esperen allá arriba, un día más, y esa es la canción de Amagma, que, bueno, cada vez que hacen un evento, la cantamos, y es muy lindo, lo que se vive allá también, ¿no? Se viven también sensaciones espectaculares, porque, estábamos charlando, todo lo que charlamos fuera de él, yo se los quiero contar a ustedes, que están del otro lado, para que estén consustanciados, de todo lo que, de todo lo que pasa en el estudio, y, hablaba de, claro, de esta generación, hablo de la mía, de chicos de 35, 40, 45, que se están casando, o que están con las fiestas, y también, te llaman un montón para eso, y está buenísimo. Sí, sí, hacemos muchos casamientos, este, y yo siempre aprovecho, para, para cantar, en los casamientos, la historia de los novios, ¿no? Sin querer, empecé a desarrollar, ese juego, de que además de cantar, los hits, no le dijo nada, la muda, hago una canción, que va contando la historia, entre el novio, y la novia, y bueno, acá en Bahía Blanca, tuve la suerte, de, de estar en el casamiento, de Germán Saso, y Antonella, hicimos una canción, para Antonella, que fue muy linda, y tengo muy buenos recuerdos, de esas fiestas, que son muy descontroladas, ¿viste? Y eso es lo linda. Hace poco, también unos chicos, del equipo de rugby, del Casi, de San Isidro, le regalaron a uno, de los integrantes del equipo, de sorpresa el show, hicimos entre todos, la canción, y filmaron un video, fue divertidísimo. Vamos a regalarle a la gente, un fragmento, o la canción entera, como vos quieras, de lo que hiciste acá en Bahía, a propósito de, de la fundación esta, a la cual, Andrea, le pone mucho empeño, conjuntamente, me imagino, con un montón de gente más, para lograr cosas, un montón de, súper positivas. Es el gran motor, de, bueno, de este evento, que se hizo últimamente, que es el desfile solidario, por la inclusión, que se llama, Más allá de los sueños, como la canción, Andrea estuvo en la producción, general, y bueno, fue un evento organizado, por la comisión de padres, del colegio del solar, y estuvo Augusto Brugonioni, que es un diseñador, de alta costura, con Karina Verón, tuvieron las marcas, más importantes, de acá de Bahía, de ropa, estuvo Itatí Real, que estuvo cantando, esta canción, y para mí, es una alegría, porque ella es como, un icono musical, de Bahía Blanca, que cumplió, 30 años de trayectoria, con la música, así que, muy contento, porque la gente, es como que, la va potenciando, la canción, Itatí, le puso su voz, su garra, y bueno, y todos disfrutaron mucho, y les dejo un pedacito, para toda tu audiencia, alguien te grita, y te llama, desde lo más hondo, de tus sentimientos, desde el rincón, más profundo, de tu alma, alguien te llama, te llaman, tus ganas, de unirte, a un amigo, para construir, un nuevo camino, poniendo el alma, y el corazón, haciendo juntos, un mundo mejor, no abandones, la luz que te guía, tu mejor aventura, la misión, de tu vida, no abandones, tus mejores deseos, que el destino, te lleven, más allá, de los sueños, más allá, de los sueños, buenísimo, muy bueno, más allá, de los sueños, bueno, sueños, recuerdos, sensaciones hermosas, este, vivencias, que uno nunca se va a olvidar, este señor, tiene mucho que ver, con la vida, de muchos de ustedes, que están del otro lado, gracias por los mensajes, no solamente en Facebook, acá textos, cantidad, no solamente con tus canciones, cuando escuchan la voz, obviamente también, y eso está muy bueno, poder, me imagino como artista, quedar tan, pero tan, dentro de cada persona, es re lindo, es re lindo, y yo te agradezco a vos, le agradezco a tu audiencia, acá a tus compañeros, de la radio, porque de alguna manera, con este afecto, que ustedes le imprimen, a las canciones, las canciones siguen vivas, y siguen estando, en el recuerdo, y en el corazón de todos, así que es una gran alegría, yo cada vez, que hay un motivo, para cantar una canción mía, soy muy feliz, así que, aprovecho el espacio, que me dan, acá en Duplex, para saludar a todos, los que están escuchando, y son parte de tu audiencia, un aplauso grande, para Cristian Puga, señoras y señores, un placer, disfrutándolo, 16, 42 minutos, así está el tiempo en Bahía, a esta hora, 16 grados, cuatro décimos, en el centro de la ciudad, distribuidora San Ras, distribuye variedad, y calidad, en Bahía Blanca, y la región, distribuidora exclusivo, de alimentos y golosinas, para kioscos, almacenes, y supermercados, distribuidora San Ras, en Ruta 3 Sur, kilómetro 695 y medio, llamada San Ras, al 454, 426, 35. Bueno, dice Fede, ¿no? El día que mamá compró el microondas, apenas entró a casa, le dice, ¿para qué? ¿Compraste eso? Si ya sabés cocinar, y solo lo usó, dice, en realidad, para descongelar. Vos sabés, Cristian, que estamos hablando, de la cocina del día de hoy, estamos hablando de esas cosas electrónicas, o electrodomésticos, que decís, ¿para qué? ¿para qué compré esto? No solamente para qué, viste que, por ejemplo, tenés un celular que tiene un montón de funciones, yo te juro que usé tres o cuatro, más no, y después, ¿no tenés esta aplicación así, allá? La verdad, ni cinco de bolas. Quería contarles una historia, a partir de... Tengo tres minutos, después conecto con lo del mundial, pero dígalo, dígalo. Mirá, es una historia que disparó una canción nueva, justamente, por un equipo electrónico, que compramos con Andrea, en la última gira a Paraguay, ¿no? A Ciudad del Este, nos tocó ir, y quisimos traer una cámara, a partir de esa cámara, por la que quedamos demorados, en el aeropuerto, y fue todo un lío, estas cosas electrónicas. Yo hice una canción nueva, que se llama La Maleta, la podríamos dejar en estos tres minutos, para tu audiencia, como una novedad, La Maleta, La Maleta en exclusivo, la metro rápido, tiene una historia. La Maleta rápido, como el avión, pero no, tomate tu tiempo, tenemos, ¿cuánto dura? ¿Cuatro minutos? Tres minutos. Dale, dale, mi doctor se encontró, me encontró cansado, 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 sugirió, que me vaya, al monte, a la playa, yo no le hice caso, vine a Cataratas, y en la triple frontera, me enamoré, de una brasileña, la primera noche, nos quisimos, como amantes, como amigos, hasta que me confesó, que la busca la Interpol, me pidió, que la lleve, corriendo al aeropuerto, pero se olvidó este bolso, y ahora soy hombre muerto, tengo que soltar esta maleta, tengo que soltarla porque quema, quema como tu corazón, que está cargado de promesas, tengo que soltar esta maleta, tengo que soltarla porque quema, y el sabueso del escáner, de mis huesos y mis penas, de mis huesos y mis penas, sigo disfrutando, la triple frontera, reventé la tarjeta, vacié la billetera, compré notebook, celular, perfume, sin toallas, y a la noche en el casino, me enamoré, de una paraguaya, y la primera noche, nos quisimos, como amantes, como amigos, pero descubrí, quien era, famosa bagallera, me pidió, que le guarde, su bolso con mercadería, como iba a imaginarme, que no volvería, y tengo que soltar esta maleta, tengo que soltarla porque quema, quema como tu corazón, que está cargado de promesas, tengo que soltar esta maleta, tengo que soltarla porque quema, y el sabueso del escáner, de mis huesos y mis penas, de mis huesos y mis penas, y al final de la historia, en el vuelo de regreso, me senté junto a una diosa, típica argentina, tremenda mentirosa, quise ser cortés, con su bolso más pesado, y antes de aterrizar, ya me había enamorado, en la aduana, nos pararon, los de migraciones, fue la última escala, de estas locas vacaciones, no supe como explicar, que el bolso no era mío, lo traía la señorita, que había desaparecido, y tengo que soltar esta maleta, tengo que soltarla porque quema, quema como tu corazón, que está cargado de promesas, tengo que soltar esta maleta, tengo que soltarla porque quema, y el sabueso del escáner, de mis huesos y mis pedazos. Y señor, el kit que se viene, lo escuchaste en Inclusiva en Duplex, con Cristian Puga, a las 5 menos cuarto de la tarde, Cristian gracias por venir en serio, gracias André, Agustina, nos puso en el aire Marcelo, Guillermina en la producción, Rubén en el servicio informativo, en punto de cada media hora, con las más importantes noticias, gracias por habernos acompañado, como todos los días, en este último día de la semana, ya nos conectamos con la red, para que puedas vivir Brasil-Colombia, en el Mundial Brasil 2014, soy Sebastián Shapiro, que tengan un excelente fin de semana, disfrútenlo mucho el lunes, estamos con ustedes como siempre en Duplex, conectados en la radio, chau chau, hasta entonces, gracias.